Elías en segundo lugar señores, enseñando su medalla aquí. ¿Qué pasó con Gliscol? Dime, cuéntame. No, no, me vio duro. Me berrió. Dime, 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 ¿qué fue lo que pasó en el segundo set? No, bajó, bajó, bajó del norte, bajó duro. ¿Bajó del monte? Me le dio, le dio. Dios mío. No, pero, ¿qué tú tienes que decirle a Álvaro para el próximo? Ya, que siga jugando a tuña y me estén jugando, que yo voy por lo mío otra vez. Bueno, menín. Pero Gliscol dijo que le iba a ganar a todos los Foxes y le ha ganado a Quenky, le ha ganado al Tono. A Guayaba. A Guayaba le gana también. Y ahora vino por el único que le faltaba. A mí el primero. Primera vez que le gana el Yes, señores. Pero dime tú, ¿qué es lo que tú vas a hacer? No, no está duro. Bueno, nada señor. El Yes en segundo lugar aquí en el Smash Rom de la Romana. ¿Cuál maná que decir? Ya. Ya, esa... No. Sincronizaciónación. Pasora. Ah. ¡O approximately un再見. ¡A P comply por appro considere el primero.